Levanta las manos al cielo conmigo y repite Señor levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Aunque tenga mil problemas Confísalo con tus labios Todo el mundo está andando conmigo Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una unción que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas se dan Nuevas fuerzas Tú me das Tú me das Todo eso es posible Todo eso es posible Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos A ver los coros Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Aunque no tenga fuerzas Aunque tenga mil problemas Levanto mis manos Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas No tenga fuerzas Algo sucede Algo sucede Cuando levantas tus manos Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Eso mismo estoy sintiendo Ahora mismo El fuego Cuando levanto mis manos Se van con cargas Y tus problemas Y cerca se van Nuevas fuerzas Que me hacen Que me hacen Que me hacen Lo siento Y en mi corazón Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Yo comienzo a sentir Una unción que me hace cantar Cuando levanto mis manos comienzo a sentir El fuego, el fuego Cuando levanto mis manos, mis cargas se van Nuevas fuerzas tú me dan Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos 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 Música Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente al recordarte Ojalá pudieras devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te haya amado para estar a su lado Así es lo que hizo, pero yo nunca pensé Que volvieras a todo Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar lleno de luz Donde existe paz, donde no hay nada Donde vuelvo descansar No llores por mí Es tan bello aquí Y nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toques partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por mí Tenlo por seguro Lo que había dentro Lo que había dentro Ojalá pudieras devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te haya amado Que Dios te haya amado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que Dios te haya amado Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar lleno de luz Donde existe paz, donde no hay nada Cuando me vuelvo descansar Cuando me vuelvo descansar No llores por mí Es tan bello aquí Y nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toques partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro